En el día de ayer estábamos en una situación mucho peor. Nación nos descuenta absolutamente todo lo que ingresa de Copa. Y con esto, bueno, vamos a mejorar la posición que teníamos. Actualmente Nación tiene el camino expedito para descontarnos directamente el total de la Copa. Y con esto, bueno, lo vamos a programar a 15 meses. Sí, 15 meses en realidad. Va a ser como fecha límita. ¿Por qué había como dos alternativas? Si usted me puede explicar. O desde enero, que eran 12, o desde ahora. No, no, nosotros preferimos que sea desde ahora mismo, desde octubre y hasta el 15 de diciembre del 2019. ¿Cuánto sería por mes eso, más o menos? Y eso implicaría alrededor de 280 millones, 290 millones por mes. No es barato tampoco, no es una cifra importante que nos va a obligar a reformular algunas cuestiones propias del manejo financiero. ¿El Fondo Fiduciario va a estar aceptando esto o necesita la ley? No, 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 necesita la ley, por supuesto necesita la ley y tenemos ya que transmitirlo inmediatamente, apenas esté aprobada y creo que lunes o martes estará realizando alguna reunión para finalizar ese tema. Y esto da alivio, porque ahora les pedían los números de los últimos ingresos, ahora se habla de la suba del dólar que mueve la provincia, con el tema de las regalías ha mejorado bastante, ¿da un alivio de acá a fin de año? Sí, mejoran las regalías y también empeora nuestra deuda, ¿no? Con el agravante que la deuda se ajusta mañana mismo con este valor del dólar de hoy y las regalías las vamos a percibir a otro valor recién dentro de 45 días. O sea que... Sí, tenemos un desfase importante en número, en días quizás no tanto, 45 días, pero es una consideración que tenemos que tener. Bueno, pero se van más tranquilos entonces con esto que va a sacar la legislatura. Sí, sí, por supuesto. Sí, es mucho mejor que lo que tenemos hoy. Aún cuando sea hasta el 31 de diciembre del 2019 es mucho mejor que lo que tenemos hoy, por supuesto.